Mi gente bonita, ¿han escuchado la canción Cien Abriles, un mega éxito con Los Guardianes del Amor? No, hombre, yo me acuerdo cuando trabajaba en la radio, escuchaba la canción y decía Te esperaré aunque pasen Cien Abriles. Bueno, yo no sé cantar, ¿no? Pero estoy conociendo al compositor de esta mega, mega canción que muchos, muchos identificaron con esa rolita. ¿Cómo se llama usted, jefe? Juan Ureña. Juan Ureña, ¿es de acá de Uruapan? De Michoacán, soy nacido en Tepalcatepec, Michoacán y reigo aquí en Uruapan, Michoacán. Bueno, ahorita nos va a contar toda la historia de cómo nació esta canción y cómo se la dio allá Los Guardianes del Amor, ¿no? ¿Cómo va la canción para que a la gente se le enchine la piel, vuelva a soñar con ese amor que nunca tuvieron? La esperanza de que vuelvas nunca, nunca perderé y ya casi media vida se me escapa desde ayer añorando aquellas noches de ternura y de placer donde quiera que te encuentres piensa que te esperaré aunque pasen cien abriles y es porque te amo y por siempre te amaré te soñaré y en mi sueño siempre, siempre te diré que te amo y por siempre te amaré ¡Ay, ay, 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 mi gente bonita! ¿Cuántas personas no sufrieron, no estaban ahí con las alas rotas y escuchaban esa canción y se volvían locos ahí pensando en ese amor de su vida? A mí me pasó hace muchos, muchos años, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Ya estoy bien, ahorita vamos a componer otra canción. Oye, ¿cómo nace esa canción, amigo? ¿Qué edad tenía usted cuando la compuso? Tenía yo veinti... como veinticinco años. Oiga, ¿y si una canción te puede mantener toda la vida? Sí. O sea, ¿esta canción lo ha mantenido usted y toda su familia toda la vida? Sí. ¿Le llegan buenas regalías o le llegan más antes o más ahora? Eh, a los inicios son los chequecitos más mejores. Después sube y baja, pero es por toda la vida. Cada trimestre llega un cheque de autores y un cheque de editora. Son ocho cheques al año. Échenle ganas a todos los compositores. Con una que le peguen pueden vivir tranquilamente sin preocuparse de ir a trabajar, ¿no? Sí. Oiga, este... Con un pedacito de letra, señora. Con un pedacito de letra, sí. A mi sobrino Omar, que él es compositor también, y está en busca de esa canción. Cuando a un compositor le pegue una canción, es sacarse la lotería. Sí, la verdad, sí. Sí, 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 sí. Oiga, cuéntenos y díganos la verdad. ¿A quién le compuso esa canción usted, señor? Pues mira, a mí se venían recuerdos de una novia que tuve y recuerdos de mi madre. O sea, fue como una mezcla. Es algo inexplicable. Solamente uno que lo hace o lo siente a lo mejor para otros, pero es un amor que quisieras que volviera. Y que no va a volver. Y que no va a volver. Pero lo esperas toda la vida. ¡Guau! Ahí para todos los que están pasando esa etapa tan difícil, ¿no? Oiga, pero fue un mega éxito con los... Se me está yendo el Wi-Fi, decía hace rato. Con los Guardianes del Amor. ¿Cómo le hace llegar a usted esa canción a los Guardianes? ¿A Arturo? ¿Qué le dijo? Arturo, aquí te traigo el éxito que tú necesitas. ¿Qué le dijo usted? Mira, primero, Arturo, nos conocimos en Estados Unidos. En un centro nocturno que tocábamos, alternábamos. Su grupo de él se llamaba Los Bao. Y nosotros, el grupo de nosotros, nos llamábamos Los Juramento. Ya después, ellos fueron los Guardianes con otros músicos. Y nosotros, los mismos músicos, después fuimos Los Terrestres. Y ya cuando andábamos Los Terrestres, nos venimos a México. Ellos vinieron también a México a promocionarse, a lanzarse con el nuevo nombre. Y nos vimos en México. Tocó la casualidad que nos vimos. Y me dijo, tú tienes canciones, ¿verdad? A ver, cántame la de Cien Abriles. Porque ya la habíamos grabado con Los Terrestres. Y se la canta en el autobús. Y iban a tocar en la Plaza México. Afuera con el director de Producto Popular, artístico de Producto Popular de BMG Ariola. A ver, cántala. Y me dieron la guitarra y se las canté. Dijo, esa ya se queda para Los Guardianes. Ya, esa ya no se la cantes a nadie, dice. Esa ya no se la enseñes a nadie, es para Los Guardianes. Entonces, y quedó así. Y cuando estaban en el estudio me invitaron a Monterrey, ellos, a pasar Navidad allá. Y allá, dice, ¿alguna otra canción? Estaban revisando unos paquetes que les llegan de compositores de toda la República. Para su nuevo disco. Y estaban destapando y destapando cuando le digo, dice, ¿no tienes alguna otra canción tú? Y me preguntaba qué me parecían las otras que les mandaban. Entonces, que le canto otra. El regreso de su amor. Dice, y le llama a Mario Alberto Sánchez, el director de Producto Popular de BMG Ariola. Le habla a México. Oye, ¿qué te parece esta Mario? ¿De quién es? Del chinito Juan Uraya, me dicen ellos. Y se queda, dice Mario Alberto. Y no tienes otra. Y les canto otra. Se llama, que la gente juzgue. Y la montan en el estudio. Rápido. Y se la muestra a Mario Alberto. Dice, ¿de quién es? Pues de Juan Uraya también. Se queda también. Y luego dice, algo otra que tengas y se la pongo en un casetito de los de antes. Y dice, esa me parece interesante. Se llama, besame un poquito más. Es la única canción chicana que han grabado los guardianes. Se llama, besame un poquito más. Y la montan también, se las canta y la montan y se la mandan y le hablan a Mario Alberto. Y Mario Alberto dice, se queda también. ¿De quién es? Pues de Juan Uraya. Cuatro de un galón. En ese disco viene una de Joan Sebastián. Una del guitarrista Pablo. Su guitarrita original. Una de, no sé cómo se llama, pero es la de Si quieres verme llorar. También la dejaron. Una de él. Tres de Aníbal Pastor, que era el compositor de todos sus sexos anteriores. Y cuatro del Novato. Cuatro canciones en ese disco. Oye, pues para todos los que están iniciando en el mundo de la composición, para que le echen ganas, que no desistan. Este, a veces es un poco difícil llegar con que te graben, pero hay que ser perseverantes, ¿no? Sí, claro. Claro, y Dios me ayudó, la neta. Sí, fue una bendición que nos viéramos con esos muchachos que nos habíamos visto desde hace muchos años. Y Mario Alberto se quedó bien emocionado cuando llevaron la canción a las oficinas de BMG Ariola, ya grabada con los guardianes. La ponen en su audio que tiene ahí en la oficina y salió Blanca Sánchez, ¿no es Blanca Sánchez? No, ya. Blanca Martínez, perdón. Ah, sí, sí, ahí ya sí, ahí ya sí. Ok, Blanca Martínez. La, la, la que sale pues en, en... Furia Musical. Furia Musical. Y llega bien emocionada, dice, ay, qué hermosa canción, ¿de quién es? Dice, de este, vale, que está aquí. Y ya me felicita y todo. Y luego sale otro que tenía a cargo, una oficina, era de Los Caifanes. Ajá. Un músico de Los Caifanes, no recuerdo cuál era. Y dice, esa canción, puedo decir, ¿cómo digo? Esa canción está con madres. Digo, ¿de quién es? De mi apuntada de Mario Alberto ahí. Y llegaron varios, o sea, los demás no me recuerdo bien, pero se quedó presente Blanca Martínez y... El guitarrista de Los Caifanes. Sí, de Los Caifanes, que era el que tenía su oficina también de rock, de, de, se dedicaba, o sea, la oficina de la, de la compañía B.M. Jariola, pero, de la disquera, pero él, él se encargaba del, del rock, pues. Sí. Y esos recuerdos bien bonitos. No, hombre, pues miren, qué chulada, mi amigazo, platicar con usted. Y también le grabó el grupo Miramar, le grabó otras canciones, ¿no? Miramar también me grabó. Me voy a morir sin ti, no sé si lo entenderás, que vivo como un mendigo, sufriendo por tu cariño, y nunca nada ni nadie me hará cambiar. Soñar contigo es mi destino, vivir contigo quisiera cariño y no dejarte jamás. Esas me las grabaron los, los, el Miramar, y otra que se llama Espérame. No, eh. Miren nomás, pues qué sorpresa, nos encontramos aquí en Uruapan. Eh, actualmente, ¿qué es lo que hace usted como compositor? ¿Sigue componiendo o sigue viviendo de sus regalías? Cuéntenos un poquito. Ok. Mis regalías, claro, que me siguen llegando y eso es hasta que, hasta que Dios lo decida, eso es de por vida. Eh, Dios no lo quiera, llega uno a faltar, le sigue llegando a la familia de uno, las regalías. Esas, estas herencias, esas sí son herencias. Esa, esa sigue llegando a tu familia, y, y, alguien me dijo que había que renovar los, el, el registro a los 50 años. Eh, no sé si sea cierto, hay que investigar bien eso, pero me dijeron que tenías que, eso fue lo que pasó, creo, hace un tiempo con La Bamba, ¿no te acuerdas? Sí, la canción de La Bamba. Que, 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 que tenían que registrar a los 50 años otra vez. Wow, oiga pues, que interesante plática, eh, usted sigue componiendo para toda la gente que, vamos a dejar su número de teléfono, para la gente que quiera canciones, ¿usted sigue componiendo? Claro que sí, y ahorita voy a dar el número de teléfono, y, y, y estoy tocando yo solo, traigo mi equipo, mi escenario, eh, y toco yo solo con los teclados y canto. Yo solito hago todo, para todas las, amenazar fiestas y todo, y sigo componiendo, claro que sí. ¿Qué hubo? Mi número, es 452-111-6789. Aquí vamos a dejar su número de teléfono, y qué bueno que nos dice, porque ando buscando, eh, a un músico que amenice, porque alguien se va a casar próximamente, y yo voy a ser el padrino ahí de la música, así que ya conseguimos la música. Bueno, conmigo. Eso, oiga, pues gracias por la plática, mi amigazo, que Dios nos da la oportunidad de platicar. Gracias, muchas gracias, y gracias, tú eres Margarito, ¿verdad? Sí, apenas me había etiquicado. No, no me había dicho, hasta ahorita más, porque tengo mi amigo que me recomendó contigo, pues. Oiga, y el que está grabando también se llama Margarito. Sí. Sí. Ah, ok. Pero él es un hombre de rancho, y yo soy un señor de rancho. Ah, y yo también. Eso, sí señor, yo soy de rancho. Sí señor, yo soy de rancho. Ah, ya, pues, qué bonita plática con el compositor, pues, de la canción, la de Cien Abriles, y para que la recuerden, ¿cómo dice? Despidiéndonos con la canción, ¿cómo dice la de Cien Abriles? Te esperaré, aunque pasen Cien Abriles, y es porque te amo y por siempre te amaré. Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré que te amo y por siempre te amaré. Hay nomás un mega éxito de los guardianes del amor. ¡Ánimo! ¡Ánimo!